Por cierto, creo que deberíamos volver a la mansión tan pronto como podamos. Pero, ¿y el trabajo? No puedo hacer las dos cosas en un día. La única opción sería no ir a trabajar. Tranquila, mi amor. Bueno, como prefieras. Supongo que tu jefe diría que sí. No lo sé, tengo un jefe complicado. Señora Gumus, puede irse. Estás loco. Nos vemos luego. Nos vemos. Te veo, linda. Debo alimentarme bien para rendir en mi primer día. Sí, come. Eso te ayudará a pensar. Tu madre ya es una molestia. No quiero soportarte. A ti también, Bilur. Se levantaron bastante temprano. Debo trabajar, señora Seref.